y y en el momento en el momento que medio le digamos y como con la picha cuando las agarraba que yo podamos así como como odiamos a la náyeli por eso y la rápida pone a reír cuando ve que ya está bravita imagina perdimos una hora viejo y la próxima por favor póngalos a hacer cualquier cosa mire cómo está esto de aquí de polvosos sucios para que no me quejen por favor a la hora de entrada usted póngalo a hacer algo mientras ustedes sentaditos allí yo subiendo el chorro todos los canales papá el que quiere el que tiene yo siempre he dicho que escúchame bien huevo yo siempre he dicho aquí que necesito gente con iniciativa propia sabe qué significa eso de que si estamos sin hacer nada vos vas a levantarte y vas a empezar a ordenar cualquier cosa que haya desordenado y no me vaya así que no hay nada desordenado todo está ordenado sapo anda besa refri como están de polvo toda esa mercadería como está de polvo allá al gimnasio como está de polvo las mesas sucias esta misma mesa de aquí pero sabe cuál es tu problema porque son gran re huevo un gran re huevo imagínate que me vinieron a decir en la mañana que papi te tuvo que despertar iban pasando por ahí cuando le dice hijo hijo va a ir a trabajar ahora sí papi mico ya voy que tiene que estar despertando a tu papi sí sí es cierto me dijeron que lo que yo creo que se duerme tarde solo por pasar eres papá eran las doce de la noche las doce de la noche dos las doce de la noche eran y yo entre porque estaba subiendo un short también y que creé hola marisa flores hola aquí entrando a ver el chambre el chico le dijo hijo duermas allá le dije una encomienda de marisa flores para usted fíjese pura pura paja igual que hilo una vez estábamos trabajando estábamos hablando así de lo que la pican que porque hoy tiene más manera y lo mira así no voy a nunca voy a ser así yo ambicioso al dinero y hoy solo la batalla pasa por la misión de la plaza pero hicimos adicto ya pero es que va a ser vivo y en la chambre dijo la jenny es a la plata pero aquí también aquí tienes amigos porque como las tres de la mañana hay pobrecita hija lástima me dan lo que voy a estar dormida yo tengo en la noche dando tu cuenta de tiktok estoy en la mañana emocionada diciendo que hay hemos perdido una hora y sentado te haya hasta abiertos y así el desgraciado dijo que todo ese tiempo que estaba mejor hubiera estado dormidito dijo que él es lo que hace los sábados va él tiene todo el día para que vaya a estudiar para que después nos diga hay no me dejan ni siquiera ir a la escuela y ayer llegó a las 7 y cuarto dijo héctor que había aparecido y sale a las 4 de la tarde de la escuela imagínense usted y le pregunté de sapi pero porque venía a esta hora hay es que me fui a mi casa a almorzar y a relajarme un rato imagínense a almorzar y relajarse y le digo de sapi que no te dan tu hora de comida allá en la escuela pues le dan de 12 a 1 para que pueda almorzar y que cree que hace a esa hora subirse a ventanilla en tiktok en ventanilla mientras ustedes andaban trabajando en el sol aquel día que yo me fui a la hora de almorzar a la casa blog el el tranquilo de ahí en tiktok y ahora libre y pero y 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 a decirme que vas a aprender por los sábados a la escuela mate que la fátima te hace las tareas para la madrina que te estás esforzando mire aquel día que fuimos a guatemala con que creen que me sale el siguiente día me sale camarón el día no sé que venimos el jueves el siguiente día era el viernes va y teníamos que trabajar vamos a grabar lo que sea y entonces y me sale camarón viejito chulo cree que me hace un favor le digo yo cree que me da la mañana y eso para que le dije yo es que mire tengo que hacer tareas y entonces y le dije yo mira sapo se me ante re huevón si hubiera querido porque hay que tengo una exposición el sábado y quiero estudiar y le dije mira semejante re huevón allá en guatemala y lo que fueron a guatemala saben que en el hotel hasta que ahora empezamos a hacer hasta qué hora vaya el día el día de ese primero llegamos a las siete de las noches ya que salimos así va fueron a bañarse el que hizo que hizo él en texto en texto vaya no se quiso ni bañar en la piscina entonces le dije yo mira sapo si hubieras querido hacer tareas que hubiera llevado tu cuaderno tuviste tiempo en guatemala y si hubiera querido estudiar para la exposición en el camino tuviste como seis horas y quedan caso en el teléfono estudiar por la exposición que no tener resumen ya escrito y adónde a dónde está lo de un estudiante por qué no llevaste lo que yo voy a archivo entonces eso ya el colmo ya me do que qué clase de estudiante estamos creando y después va llega al siguiente dije yo vaya chivo voy a dar chance 10 entonces puse vaya los que fueron a guatemala presentes a las 11 de la mañana para que tuviera toda la mañana para estudiar el niño va y después viene viene el niño viene el niño el siguiente día a las 11 de la mañana y lo voy viendo hasta con pelos aquí todo esto y le dije yo bueno sapo y vos quería la mañana para estudiar o para irte a a cortar el pelo y entonces me dijo usted ni me diga nada viejo así me dijo imagínense haciéndole el favor me utilizó me dijo que puede estudiar ir ahí al final ahí se corta el pelo del marica de allá que dicen que va siempre le dije imagínense a este estudiado de los muros para la petición del diablo vamos a cambiar el día de sábado por lunes vaya dos lunes para hacer las tareas no le va dando le da un día específico para hacer tareas y nosotros que se va a unir al grupo de los estudiantes adivinen ustedes el que menos se le imaginan ustedes la que menos se le imaginan quién 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 pero usted cree que sea cierto yo también quería de peluquería que queda tiempo dios de ya tiempo de hecho que peluquería pues sí ahorita sí pero antes había hecho que de peluquería pero entonces como supuestamente está hasta se inscribió ya porque es cierto el jefe ha agarrado un cursillo el cursillo dura como 80 horas y está el técnico el técnico es de nueve meses pero él dice que el técnico ha agarrado y no creo porque no con razón que a mí me dijo que es como tres meses duraba pero dice vamos que son de son sonantes dice de que sólo de lunes a viernes hay clases pero yo creo que es que en agape de lunes a viernes pero son bueno yo estudié va por tres meses son teóricos no a esa porque son tres meses de hoy en esa forma como son nueve meses primero los los primeros tres meses son teóricos de ahí los seis meses son prácticas pero las prácticas igual van todos los días pero no le pagaban solo por ir a sacar como las horas sociales que le llaman y ahí es ahí cuando cuando iba a este cursos de bar ahí este ahí iba así todos los días o sea que vas a parten darles